Hola, yo no voy a amar mi corazón, hoy cuando yo te adoro, ahí me cedo en tución. El motivo de mi adoración eres tú, eres tú Jesús, la fuente de mi adoración. Eres tú, eres tú Jesús, eres tú, eres tú Jesús. Quiero derramar mi corazón, hoy cuando yo te adoro, ahí me cedo en tución. Quiero derramar mi corazón, hoy cuando yo te adoro, ahí me cedo en tución. Aleluya, sí Señor, no estás aquí Señor, tengo esa adoración, en el avance. Aleluya, no daré mi vida a nadie más que a ti Señor. Aleluya, no daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más, no daré mi vida a nadie más, porque sólo Él me puede sostener. Aleluya, no daré mi vida a nadie más que a Él. Aleluya, no daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más que a Él. Aleluya, no daré mi vida a nadie más que a Él. Aleluya, no daré mi vida a nadie más que a Él. Aleluya, no daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más que a Él. Aleluya, no daré mi vida a nadie más que a Él. Aleluya, no daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más que a Él. No daré miedo a danzarle más No daré miedo a danzarle más No daré miedo a danzarle más Porque se ve, me puede santener Aleluya No daré de mi amor a nadie más Y a él No daré de mi amor a nadie más Y a él No daré de mi amor a nadie más No daré de mi amor a nadie más Porque sólo Él me puede sostener ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Aleluya! Sólo déjeme adorarle Sólo déjeme entornarle Esta canción de amor De que estoy trabecido Porque Cristo echó conmigo Desde que me rescató Sólo déjeme adorarle Por favor Así lo hago yo Sólo déjeme adorarle Sólo déjeme entornarle Esta canción de amor ¡Aleluya, gloria a Dios! Sólo déjeme adorarle Sólo déjeme adorarle Sólo déjeme adorarle Esta canción de amor ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Aleluya, gloria a Dios!